Vamos a realizar el día 30 de mayo la campaña del cáncer de pulmón y nos encontramos acá con el doctor Diego Castillo quien les va a explicar el estudio que va a realizar a los pacientes de más de 45 años. Bueno, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos un año más. Vamos a realizar una espirometría para la campaña de cáncer de pulmón que organiza el ALSEC todos los años básicamente es un estudio que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades obstructivas relacionadas al tabaquismo como es la EPOC y bueno, la relación que guarda con el cáncer de pulmón es que el cáncer de pulmón en sí es una enfermedad que se asocia mucho a la EPOC y como no hay una herramienta de screening en la población adulta para el cáncer de pulmón hasta el momento ofrecemos realizar una espirometría para básicamente tomar conciencia de la relación que hay entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Sí, así que los invitamos a que se lleguen por LALSE vamos a estar acá el día 30 desde las 9 de la mañana la dirección es Piedras 279 el teléfono es 430 544 y si quieren preguntar algo estamos los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 17 a 19 horas así que por favor se acerquen y recuerden que una consulta a tiempo puede salvar una vida eso es muy importante que lo tengan en cuenta el doctor que nos está cubriendo la campaña muy gentilmente a quien agradecemos lo que está haciendo para la comunidad vendría a ser y para LALSE en particular llevar adelante todo esto nos parece muy importante que se lleguen el día martes 30 también es el día internacional sin tabaco el 30 y 31 de mayo así que estamos con todo para realizar estos cheques ¡Gracias! 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 ¡Gracias!